Soy lejos de sentir Lo mismo que vos No veo la manera de ser lo que sos Lo siento menos mi admiración Falta tiempo para prepararme Esta vez Desearía que no pueda ser Ya no puedo cargar más mentiras Tu indiferencia No corren mis penas No camino más en tierra secas No cortaré la rosa para verla secarse Me alejaré Me convertí en un cristal Y cada pasa es una piedra Ya no puedo cargar más mentiras Y cada pasa es una piedra Y cada pasa es una piedra Y cada pasa es una piedra Ya no puedo cargar más mentiras Me convertí en un cristal Y cada fuerza es una piedra más en mí Desearía que no pueda ser Ya no puedo cargar más mentiras Me convertí en un cristal Y cada fuerza es una piedra más en mí Y cada fuerza es una piedra más en mí